Estuve caminando firme y sé que ahora me ven Ya saben mi pinche perro que aquí al jale salgo bien Que onda wey, ya me dio soy un pinche vato sin ley Me la rifo porque puedo y por mis huevos es lo que es No te veas de aquí arriba y eso es lo que me motiva Pa' cerrarles el hocico que tiran mucha saliva A mi me cuida que a la raza sigo firme pues que pasa De que lloren con mi gente pues que lloren en su casa No me pare señor oficial no soy criminal A la clica y a mi tan solo nos gusta quemar Siempre high con los ojos rojos se nos ve por ahí Los pinches enemigos por acá ya dan igual No hay pedo les duele que yo me elevo No pueden ni con el ego tranquilo me la navego Compas y no mas miedo ya sabe que siempre cero Venimos del cagadero no importa si aquí me muero Siempre voy a topar que chingados van a hablar de mi De la vida que vivo si esta yo la decidí No hablé mucho porque yo no vi que otros se la rifaran y que lo hicieran así Traje puro flow de la mata la banda pirata no venga de bravo si luego no aguanta Me cuido la espalda si viene la placa de noche en el barrio nos cuida la placa Cada quien su rollo cada quien su santo Mi madre me reza me cuida su manto Lo que ande naciendo no me importa tanto Yo ando tras lo mio aquí ninguno es santo Ponte pila compas te pa' allá Si en la calle la pistola se escucha Tan cabrón la envidia por aquí es Mucha loco si no poco siempre la Tírele que no me dan pa'l wey que traiga el afán Ya lo sabe mi padrino al vino vino al pan pan Ay no mas como fue no se pierde la fe Seguimos caminando quiere bronca de una vez Cáigale como el pez va a morir por la boca Ya sabe que esta vida es cada quien lo que le toca Ya que chingados van a hablar de mi De la vida que vivo si esta yo la decidí No hable mucho porque yo no vi Que otros se la rifaran y que lo hicieran así Que chingados van a hablar de mi De la vida que vivo si esta yo la decidí No hable mucho porque yo no vi Que otros se la rifaran y que lo hicieran así